Y donde están esas mujeres, esas mujeres que le dicen tortuga Tortuga, así es, porque le gusta dormir con la cabeza adentro Oh no, que me vas a decir Rina, aquí estoy, con distancia por favor Cobarde, te burlaste de mi, me mentiste otra vez, eres un falso amante Mis amigos de Biofresh me conocen, ya no vuelvas a verme jamás Nunca más a buscarme Ustedes me conocen Ya no vuelvas a verme jamás Nunca más a buscarme Falso mentira No es cierto No te acuerdas que tú me decías que yo era un don nadie ¿Acaso no es verdad? No te acuerdas que has sido tú la que mal me trataste ¿Por qué pues? ¿Por qué? ¿Por qué? Hice todo por ti con tal que tú nunca me dejaras Lavaste, cocinaste, planchaste Soporté su capricho cuando a ti te daba la gana ¿Viste a la chancra a trabajar? Ya no te acuerdas ¿Viste de comer a mis guaguas? Ya no recuerdas Si soy un cobarde ¿Eres tú la culpable? Yo la culpable Por quererte, por amarte, por hacerte tu pericure Por orgullosa, por caprichosa, por vanidosa, por dormilona Me levanto a las cinco y cuarto de la mañana ¿Y qué? Tú roncas Tú más Encima hablas dormida ¿O no? Oh, barbe Ya no mientas No tuviste valor, nunca fuiste capaz de decirme de frente Aquí estoy Y ya no vuelvas a verme jamás Nunca más a buscarme Ahora pues Ahora pues Y ya no vuelvas a verme jamás Ahora pues Nunca más a buscarme ¡Mentira! No es cierto Dilo que quieras ¿Cuántas veces lloraba por ti como llora un niño? Tú no lloras, no mientas Me arrastrea tu pies de rodillas como hace el mentir Párate que no hagas el ridículo ¿Cuántas veces dormía en tu puerta muriendo de frío? Por tu culpa mi perro tiene gripe Que ni el perro más bien se merece lo que hace conmigo ¡Juanita! Ya no se acuerda Es una bruja Si soy un cobarde ¿Qué has dicho bruja? Eres tú la culpable ¡Otra vez! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! ¡No! ¿Cuántos le gusta a Cobarde en casita? ¿Cuántos extrañaban esta canción? ¿Cuántos extrañaban la cachetada? ¡Pero no va a haber! ¡Vamos Dios hermosa del amor! Cobarde Te quiero Te burlaste de mí Me mentiste otra vez Eres un falso amante ¡Jamás! ¡Jamás! Y ya no vuelvas a verme jamás ¡Nunca más a buscarme! ¡Tanto amor que le di! Y ya no vuelvas a verme jamás ¡Nunca más a buscarme! ¡No es cierto! ¡Dilo que te dé la gana! ¿Cuántas veces lloraba por ti como llora un niño? ¡No le mientas a la gente! ¡Ni arrastré a sus pies de rodillas como es el mendigo! O sea, te crees culebra ¿Cuántas veces dormí en tu puerta muriendo de frío? ¡Por tu culpa! ¿No te acuerdas? Que ni el perro más fiel se merece lo que hace conmigo ¡Por tu culpa! ¡Tipollos escapó! ¡Ya no te acuerdas! ¡Ya no te acuerdas! ¿Dónde estarás? Si soy un cobarde ¿Dónde estarás Pochío? Eres tú la culpable ¡Me sacaste de mi pueblo para esto! ¡Nunca vuelvas a hablarme! ¡A ti! ¡Ya no! Ni menos escribirle ¡Ya te bloqueé! ¡Para mí estás muerto! ¡No me whatsappes! ¡Adiós para siempre! ¡Menos mal no hay señal! ¡Nunca vuelvas a hablarme! ¡Ya no lo haré! ¡Ni menos a llamarme! ¡Tú me llamas! ¡Para mí estás muerto! ¡Para mí también! ¡Adiós para siempre! ¡Que te vaya bien! ¡Cobarde! ¡No me llames! ¡Vete! ¡No me busques! ¡Fuera! ¡No me whatsappes! ¡Te borraré de mi corazón y de mi lista de contactos! ¡Yo ya te he bloqueado hace rato! ¡Y en casita que dicen! ¡Los hombres somos cobardes! ¡Sí o no! ¡En San Ramón que dicen! ¡Los hombres somos cobardes! ¡Sí o no! ¡Nunca jamás! ¡Somos hombres buenos! ¡Somos como Rubén Sánchez Gregorio! ¡Como Alexander Salinas! ¡Como José Jorge! ¡Saludos para la empresa Ortiz! ¡Telecomunicaciones! ¡Saludos especiales para la familia Ortiz Mercado! ¡Con sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Los hombres somos buenos como Arturo Chiroma! ¡Obvio, ¿no? ¡Como Coquichi! ¡Coquichi, Coquichi, qué, qué! ¡Coquichi, Coquichi, qué, qué! ¡Para Ortiz Telecomunicaciones! ¡Gran empresa telecomunicadora Ortiz Telecomunicaciones! ¡Saludos especiales para la familia Ortiz Mercado! ¡Con cariño! ¡Y en Lima para nuestro querido Esteban Ortiz Citro Récord! ¡Un abrazo! ¡Oh, Esteban Ortiz, mi peque! ¡Eso! ¡Saludos también para la señora Juanita! ¡Juanita, Juanita, 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 Juanita! ¡Son los 30 años de vida artística de la diosa hermosa de la morgue! ¿Dónde está? ¿Dónde está Jonás Durán? ¿Dónde está la familia Durán? ¡Vamos, Alejandro! ¡Esa bailadita, Alejandro! ¡Dónde está Corilla! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Isa Nievas, Dori!